Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampier. En Estados Unidos, decenas de actores, ejecutivos y políticos enfrentan el fin de sus carreras ante denuncias de abuso sexual, entre ellos Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Louis C.K., George Bush, Roy Moore, Brett Ratner, Dustin Hoffman y muchos más. Todos ellos están aplicando a la nacionalidad nicaragüense, con vista a competir en las próximas elecciones presidenciales. Parece que ya se dieron cuenta de que en este país, eso de ser acusado por delitos sexuales no te descalifica de una carrera política, sino todo lo contrario. En Estados Unidos, miles de nicaragüenses se enfrentan a la posibilidad de ser deportados en el año 2019, ante el vencimiento del TPS. El TPS para los nicaragüenses quedó cancelado, solo serán protegidos hasta el 5 de enero del 2019, porque según el Departamento de Seguridad Nacional, las condiciones en ese país han mejorado y agregaron que el gobierno de Daniel Ortega no lo pidió. ¿El gobierno no pidió una extensión al TPS? Que el gobierno de Daniel Ortega no lo pidió. ¿Será que no sabían que se iba a vencer? El presidente de Honduras abordó con el comandante Daniel el TPS, que está debatiéndose en Estados Unidos. Cuatro días más tarde, el TPS se venció. Los hondureños lograron una extensión, pero los nicaragüenses no, porque... El gobierno de Daniel Ortega no lo pidió. Y para remate, la vicepresidenta Murillo dijo que la culpa es de los migrantes, porque nunca llegan a pedir ayuda a los consulados. Pero eso no quiere decir que el gobierno no se preocupa por los nicaragüenses en peligro de deportación. En el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, el gobierno de Nicaragua recibió a 36 ciudadanos nicaragüenses deportados de los Estados Unidos. Si los deportan por el fin del TPS, el gobierno los recibirá en el aeropuerto con... Una torta, una gaseosa, 200 córdobas en efectivo y un ride a las terminales de bus. A los menos suerteros les toca hacer una parada en el chipote. Así que no se sientan desprotegidos, nicas beneficiados por el TPS. Y si los deportan en un buen día, en vez de torta, les dan una hamburguesa. Vaya, los reciben con comida típica de Estados Unidos. ¡Qué detalle! Noviembre ha sido un mal mes para las parejas presidenciales. Primero, Netflix anuncia que sacará al personaje de Frank Underwood de House of Cards. Y después, en Zimbabue, el dictador Robert Mugabe, que ha permanecido 37 años en el poder, sufrió un golpe de estado propinado por los militares antes de que pudiera traspasar la presidencia a su vicepresidenta y esposa, Grace Mugabe. Mientras tanto, en Nicaragua, el jefe del ejército, Julio César Avilés, recibió la canasta navideña más grande de la historia. Me pregunto por qué será. Los Juegos Centroamericanos Managua 2017 ya tienen mascota, perdón, embajadora, porque está prosperada ahí en Victoria. Se llama Maggi y es una vasija chorotega coronada con tres plumas que representan la diversidad de flora y fauna, los mantos acuíferos y la cadena volcánica de Nicaragua. Pero después de que los juegos pasen, vamos a cortar la pluma de flora y fauna, la de mantos acuíferos se la vamos a dar a un chino y la de los volcanes se convertirá en el logo de un proyecto geotérmico de Albaniza. Lo que quede de la vasija, se lo vamos a vender por debajera a un traficante de artículos arqueológicos. O se lo vamos a dar de regalo a Nicolás Maduro. Pobre Maggi y tan contenta que se vea ahorita. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!